¡Hola, hola chicas y chicos! El día de hoy les traigo un rico desayuno. Se trata de huevo revuelto con chile poblano y un poquito de elote. Es un desayuno muy completo que además te va a encantar porque está para chuparse a los dedos, ¿eh? Bien, y si estás fuera de este canal, ¿qué haces por allá? Vente a este canal donde estoy compartiendo deliciosas recetas así de sencillitas como esta, solamente para ti con muchísimo cariño. Y ya no te entretengo más, vámonos por los ingredientes. Vamos para allá. Cuatro piezas de huevo, dos tortillas de harina, en mi caso son integrales, cantidad suficiente de sal, un cuarto de taza de elote de lata, de dos a tres cucharadas de mantequilla sin sal, un chile poblano, ya debe de estar limpiecito, bien lavadito, cantidad suficiente de queso Oaxaca, y por último una salsa roja tatemada, que esta salsa ya la tengo en el canal, te dejo la liga en la caja de información para que la puedas preparar. Y ahora sí, comenzamos. El primer paso, chicas y chicos, le voy a encender aquí a la estufa, a flama media alta, y por acá tengo el chile poblano. Vamos a tatemarlo. La piel se la tiene que poner completamente negrita y le vamos a estar dando la vuelta para que se pueda tatemar por completo. Vean chicas y chicos, ya que tengo el chile todo tatemado, toda la piel ya está quemadita, vamos a darle la vuelta porque falta de este lado. Una vez que el chile ya está listo, le apago. Vean cómo quedó todo negrito. Bien, pues ahora es momento de meterlo dentro de una bolsa. Lo cubro y lo dejo reposar por unos 10 minutitos para que toda la pielecita del chile se pueda desprender fácilmente. Pasados los 10 minutos, regreso. Y por acá tengo ya el chile poblano, voy a quitarle toda la pielecita. Aún está todavía calientito. Lo saco de la bolsa. Voy a poner la bolsa donde voy a poner toda la piel que le voy a ir quitando. Bien, con un cuchillo empiezo a desprender toda la pielecita. Vean qué fácil sale. Muy sencillito, ¿verdad? Y una vez que terminamos de quitarle toda la piel, lo voy a partir a la mitad y empiezo a cortarlo en rajas. Lo corto a lo largo. Pero como yo lo veo muy largo, los voy a partir a la mitad. Y ya que lo tengo listo, vámonos a la estufa. Y una vez en la estufa, al sartén, le voy a encender a fuego medio bajo y le voy a agregar dos cuadritos de mantequilla. Esperemos a que derrita. Y una vez que la mantequilla ya derritió, le voy a agregar el chile ya en rajas. Y de fuego medio bajo, le voy a subir a fuego medio. El haber puesto la mantequilla a fuego medio bajo es para que no se vaya a quemar. Pero como ya le agregamos el chile, o las rajas del chile, pues ya resiste un poquito más el calor. Y aquí lo voy a estar sofriendo por un minutito, minutito y medio aproximadamente. Después de un minuto, minuto y medio le voy a agregar el cuerpito de elote. Hizo frío por un minuto más. Por acá tengo el huevo que voy a batir ligeramente. Ya que lo batí, lo agrego a los ingredientes, que es el chile y el elote. Y en este momento le voy a agregar un poquito de sal. Recuerda que la sal es al gusto, eh. Y empiezo a moverlo. Dejo que repose un poquito para que no me quede tan deshecho el huevo. Veinte segunditos nada más, empiezo a moverlo nuevamente. Ya que terminó de cuajar, es momento de apagarle. Y ya está listo. Vamos con lo que sigue. Lo reservo a un lado. Y en un comal o un sartén, le voy a encender a fuego medio. Y una vez que calentó de fuego medio, le voy a bajar a fuego medio bajo. Espero que tempere para que no se me vaya a quemar la tortilla a la hora de agregarla. Ya que está listo, le voy a agregar un poquito de mantequilla. Y en este momento agrego una tortilla, ya sea de harina blanca o harina integral. Agrego la segunda. Les he de mencionar, chicas y chicos, que este desayuno es para dos personas, eh. Le agrego cantidad suficiente de queso oaxaca. Ya que terminé de agregarlo, solamente lo doblo para convertirlo en una quesadilla. Y ya solamente voy a esperar a que el queso se derrita y que mi quesadilla quede doradita. Ya que veo que doró lo suficiente, es momento de darle la vuelta. Ya que terminó de dorar, es momento de apagarle. Y vean qué deliciosa quedó. Se ven riquísimas, eh. Vean. Ya que están listas las quesadillas y el huevo está listo, vámonos a la mesa de trabajo. Llegó el momento de emplatar. Bien, por aquí tengo mi platito. Y por acá tengo el huevo con el chile poblano. Es momento de servirlo. Y por último, agrego. Coloco las dos quesadillas. Y por último, la salsa roja tatemada. Y esta es la presentación. Este es un rico y delicioso desayuno, muy apropiado para dos personas. ¡Tarán! Vean qué delicia de desayuno riquísimo. Es un desayuno para compartir, chicas y chicos. Así que tomen nota, eh. Ahora que sigue, vamos a despedirnos. ¡Tarán! Vean qué delicioso desayuno. Llegó el momento de prepararlo. Ya verás que no te vas a arrepentir si es que llegas a prepararlo, porque queda delicioso, eh. Pues bien, voy a probarlo para todos ustedes, que debe de estar riquísimo y se me está haciendo agua a la boca. Bien, por acá tengo mi cucharita, con la que voy a servir un poquito de salsita. ¡Ay, qué ricura! Vean qué delicia, chicas y chicos. Y con un tenedor, vamos a probar esta parte. Riquísimo, delicioso. Va para adentro, a su salud para todos ustedes. Queda riquísimo, delicioso y va para adentro nuevamente. Es un delicioso desayuno que te vas a chupar hasta las pestañas postizas y los chicos, hasta el bigotito. Pues aquí te dejo la receta ya grabada para que lo puedas preparar y ya sabes como siempre que abajito en la cajita de información tienes los ingredientes para que no tengas pretextos y lo puedas preparar. Chicas y chicos, no sean malitos y compartan este video para poder seguir creciendo y tener más vistas, que como siempre les he dicho últimamente, pues las vistas son muy poquitas. Ayúdenme a compartir para tener más vistas y seguir creciendo esta bonita comunidad. Ya saben que la suscripción es completamente gratis y que no te cuesta un solo pesito. Y vamos con lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Suscríbete a este canal si no estás suscrito, toca la campanita, dale me gusta y esta vista completita, 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 chicas y chicos, ya que yo preparo esta receta para todos ustedes con mucho cariño. Ya solamente me falta mandarles un abrazo fuerte, 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 fuerte y nos vemos para la próxima con una nueva receta. Bye. Bye.